¿Qué tal? ¿Cómo están amigos y amigas de esta comunidad? Esta semana se da a conocer que el gobierno federal denuncia a Grupo México, a Germán Larrea, por la contaminación del río Sonora, por todo lo que se acarreó respecto a este tema, por la falta precisamente de pago por parte, en pocas palabras, del dueño de esta gran, gran empresa hacia las comunidades originarias. Pero, ¿quién es Germán Larrea? ¿Cuál es su papel en la economía de este país, en los poderes fácticos de este país? Sin duda alguna, ¿quién mejor que uno de los mejores periodistas de investigación que tiene este país? Mi querido Ricardo Valderas, de Podera, a quien saludo con muchísimo gusto, admiración y cariño. ¿Cómo estás Ricardo? ¿Qué dices? Jesús, como siempre, muy contento de compartir este espacio contigo y con tu auditorio, y aquí estamos a tus órdenes. Oye, pues yo la primera pregunta que te haría, querido, es, ¿quién es Germán Larrea? O sea, ¿cómo ubicamos a Germán Larrea? Bueno, Germán Larrea es un personaje que ha transitado en diferentes gobiernos. Considero que de sus principales apariciones públicas son del lado del apoyo al gabinete de Salinas de Gortari, como miembro del Consejo Mexicano de Negocios, formó parte del Grupo Financiero Banamex, forma parte del Consejo de Administración de Grupo Televisa, y la pecata minuta, uno de los hombres más ricos de México. Esta figura del Consejo Mexicano de Negocios es una figura poco conocida y que de hecho da luz verde durante el salinato, o lo que algunos sociólogos llaman como el salinato. Anteriormente se denominaba el Consejo Mexicano de Hombres de Negocios, específicamente, no cambia el nombre hasta la entrada de María Asunción Arambulzabala, que, bueno, prácticamente la lógica de aparición de todos los personajes que configuran este... es una especie de cofradía capital, era pues impulsar todo lo que durante el salinato y a posteriori a configuraban el periodo neoliberal. Es por eso que esta palabra luego no sale de las mañaneras. Esto quiere decir que el plan político o el plan geopolítico de la nación iba a contemplar un espectro de privatización del Estado. Y este plan ocurre de la mano precisamente de Carlos Salinas de Gortari en este periodo. Germán Larrea, bueno, como ya lo mencioné, forma parte, luego es un grupo muy sectario, que ya años después se confronta con el grupo Monterrey, que son las dos cúpulas empresariales más grandes del país. Pero sin lugar a duda, el Consejo Mexicano de Negocios, o sea, donde pertenece Germán Larrea, pues es el más grande, el más poderoso y el que tiene más activos. Tan solo la última vez que verifiqué el listado de Secretaría de Haciendas en relación a las empresas de Germán Larrea, aparecía más o menos unas 42 razones sociales, obviamente con su diversificación de marcas y su diversificación en objeto social. Este personaje bien puede estar metido en la minería, como puede estar metido en el producto químico, en la elaboración de telecomunicaciones como asesor de Grupo Televisa. Es decir, este grupo, luego van rotando las mesas de coordinación de las empresas y con el objetivo de mantener este poderío. Este es Germán Larrea. Involucrado en sectores claves de la economía, pero también que le permiten el despojo, como por ejemplo la misma minería, que difícilmente, y tú corrígeme por favor, hemos visto algún beneficio para el país como tal. El gran beneficio ha sido precisamente para un personaje como él. Bueno, Germán Larrea, como propietario y presidente de Grupo México, ha acumulado, precisamente como lo menciona, su fortuna a través de la industria extractiva o del extractivismo. Esto quiere decir que, bueno, tras la aparición de este negocio, se pone en tela de juicio o en discusión la contaminación al medio ambiente, la aparición de grupos criminales, hay que decirlo, en cada proyecto minero o extractivista hay grupos criminales. Y de hecho, no es la excepción con lo ocurrido con el derrame del exibiado de cobre en el río Sonora. El mismo Grupo México reconoce que hay minería ilegal en la región. Pero hay un tema del que poco se habla en relación al uso de las concesiones mineras y de las manifestaciones de impacto ambiental, que es quién regula el territorio concesionado. Es decir, una vez dándole el permiso, porque son permisos a la industria privada, de generar todo este proceso del que ya hablas, de devastación del medio ambiente, deforestación, contaminación de las aguas, destrucción de montes, serras, que además son hábitat para diferentes especies, no solo de fauna, sino también de flora. Y la destrucción del tejido social partiendo de él, muchos de los municipios se ven divididos por este otorgamiento territorial. Bueno, no solo les permiten ocasionar todo esto en el medio ambiente, sino de pronto parece que nadie es responsable de lo que ocurre socialmente con la aparición de la industria minera. Y más allá, porque he escuchado varios programas en donde se tiene la discusión sobre si existe la minería sostenible o no. Personalísimamente hablando, considero que la minería sostenible no existe. Es como hablar de una izquierda que vota por la derecha. Estas contradicciones que luego aparecen, por más que los ingenieros químicos principalmente son quienes están impulsando este discurso, se empeñen en argumentar que la minería puede ser sostenible. Bueno, pues el caso mexicano es el ejemplo perfecto para decir que no. ¿Por qué? Porque justamente el desastre medioambiental más atroz en la historia contemporánea de México es el que ocurre con el derrame del exilado de cobre en el río Sonora por Grupo México. Es decir, lo que Grupo México llama un error, en realidad pues nos cuesta la vida, la salud, la cotidianidad, la seguridad de cientos y miles de pobladores y pobladoras de las que ahora mismo pues nadie se hace responsable. Si tú le preguntas a las autoridades, bueno, como está concesionada la región o la zona minera, pues es considerado temporalmente como un espacio privativo. ¿Pero qué hay con toda la actividad ilegal que ocurre? ¿Se le puede imputar a Germán Larrea este reconocimiento de la minería ilegal en la zona donde él hace, en la zona donde él practica la minería? Bueno, pues es una discusión que hay que tener. Más allá de si en serio la tecnología va a evolucionar al punto en el que la minería va a replantar y cuidar todos los árboles, a limpiar todo el agua que hemos visto durante 100 años, que esto no ha ocurrido, 100 años hemos esperado que la minería cumpla con los estatutos mínimos para solventar los daños que han ejercido, no solo en la región de Sonora, digo, ahora Sonora está en la boca de todos por justo el aniversario de nueve años del derrame y por el decreto de las autoridades respecto a que no hubo reparación del daño. Bueno, yo invito tanto a la audiencia como a las autoridades a escuchar a los comités de Cuenca. Tienen nueve años con algo de... ¿Hace falta en serio que el Estado tenga que decir si tienen razón? Son los pueblos los que se bañan ahí, son los pueblos que habitan, son los pueblos que denuncian la violencia. O sea, nosotros acabamos de regresar de Río Sonora haciendo un trabajo de investigación que ya te prometí para este espacio y lo primero que me dicen es no vayas para allá. Hay convoys de grupos organizados, de crimen organizado y es bueno, pero voy para allá con las autoridades y las autoridades son las que te advierten que no vayas. Es decir, ¿de dónde recae esta responsabilidad? A mí me parece muy alarmante, Jesús. Oye, en este punto, por ejemplo, ¿se puede vincular o se tendría que vincular ya la violencia precisamente con la minería extractiva y con empresas tan grandes como la de Germán Larrea que a final de cuentas tienen el poder de quitar, poner presidentes, de quitar y poner funcionarios? Híjole, lo primero que hay que hacer, yo te voy a adelantar la pregunta de manera sencilla. Tengo aproximadamente cinco años intentando hacer esto con mi trabajo periodístico, pero hay otro montón de rutas que hay que abrir antes de llegar a esto. ¿Por qué lo digo? Porque, por ejemplo, tenemos el caso de Torres Golden Guerrero en donde su director en Canadá declara que él está muy bien con los grupos del crimen organizado, que después en una entrevista para Vice recula y dice que no quería decir eso, pero lo dijo. Entonces, no solo hay pruebas fehacientes de este contubernio entre la industria extractiva y el crimen organizado, sino hay lagunas legales para cómo procesar esto, es decir, falta todavía que las autoridades se tomen en serio. Primero, las estipulaciones básicas en materia de regulación ambiental, las manifestaciones que piden las autoridades, pues no son más que un llamado a misa. La última vez que hicimos el análisis de todas las manifestaciones de impacto ambiental en el país se aprueban aproximadamente el 78% sin observaciones, el resto, el poquito resto, es decir, llego yo y quiero poner una minería en tu casa, nadie me va a decir que no, la apelación es muy pequeña y cuando hay una apelación se encarga la misma empresa de regular, es decir, es así de ridículo, le estás pidiendo a las personas que contaminan el agua, que deforestan los bosques, que expulsan a la flora y a la fauna, que violan derechos humanos y que cuando hay una crisis medioambiental no se hacen responsables como ocurre con Grupo México, que se autorregulen, es así de absurdo, es decir, para llegar a donde estás queriendo llegar con este argumento, es decir, a quién vamos a imputar y cómo vamos a arreglar el problema de la destrucción del tejido social con la aparición de la industria extractiva, hace falta todavía mucho camino, Jesús. Retomando este perfil de la rea es un personaje que ya te lo planteaba en cierta forma, llega a ser fundamental o clave en lo que es la operación política de este país, hablábamos de Salinas, pero también hablamos de Cedillo y hablamos de Fox y hablamos de Calderón y hablamos de Enrique Peña Nieto y hablamos de Andrés Manuel López Obrador, se ha mantenido ahí Germán Larrea durante todo este tiempo y si calculamos lo que ha crecido su fortuna del 2007 a la fecha, pues es verdaderamente impresionante lo que este hombre ha ganado a costa de derechos laborales, vidas humanas, contaminación, ¿cómo lo entendemos? Bueno, este fenómeno en particular es muy fácil de entender cuando ocurrió justo hay que revisar las hojas del pasado, ¿no? Cuando ocurre este periodo que luego algunos sociólogos llaman como el periodo de Carlos Salinas de Gortari, lo sucesivo fue generar cúpulas, ¿por qué? Porque se llama industria esencial por algo, quien controla el espectro de radio y de comunicación, por eso Televisa peleaba el monopolio y hablábamos de ley Televisa, por eso Monsanto estaba peleando el control de toda la industria y hablábamos de la ley Monsanto, por eso la ley minera siempre favoreció a las cúpulas mineras como la de Germán Larrea porque imagínate en un proceso de crisis por eso estas permanentes crisis son tan necesarias para el estatus quo imagínate que en mitad de la crisis sanitaria mundial se te cae el 2% del PIB porque Germán Larrea de pronto desaparece y ya dejamos de producir oro, zinc cobre que bueno en Buenavista hay el cobre donde ocurre el desastre es la mina de cobre más grande del país pues imagínate en mitad de una crisis de pronto prescindir de todos los activos que genera que ya se le entregaron porque luego estas concesiones son además muy mañosas como la que ocurre con Odebrecht Ambiental donde se le concesiona el agua por 50 años es decir que el proyecto y en que cabeza cabe que el agua va a costar lo mismo durante 50 años porque el gobierno estandariza los precios de las concesiones a 50 años para jalar mucho recurso y aparentar operatividad política y lo que están haciendo en realidad es embargar el futuro posteriormente ya no hay nada que embargar y entonces tienes a estos agentes del capital con total control por eso se argumenta que el consejo mexicano de negocios posteriori del periodo de Salinas de Gortari puso a todos los presidentes de la república porque controlaban las telecomunicaciones la industria minera la industria de la salud la industria educativa y ese era el afán de privatizar absolutamente todo al final del día no era otra cosa más que la desarticulación del estado mi querido y admirado Ricardo Valderas yo como siempre de verdad honrado de que estés con nosotros y nos permitas conocer tus puntos de vista querido Jesús como siempre un gusto diría usted con nosotros que estés con nosotros de que estés